Quien te quito el labial Porque vienes con un vato de atrás Porque la peda no me deja en paz El sufrimiento de tener que estarte viendo Quiero la paz y la encuentro entre tus labios Que no volveré a probar No volveré a probar Que te hizo cambiar No más porque ahora me ves brillo Ahora si me vuelves a hablar No te voy a contestar Yo ya no estoy dolido, nido Quiso un poquito arrepentido y digo Que ya no seremos ni amigos Pero borracho quiso un mensajito te tiro Dime que sientes, sientes Que me hables y no te contesto y cuentes Que yo antes me moría por verte Y ahora hasta pagas boleto pa' ver en mí Ay, ay, ay Y esta se canta, se baila y se llora Así nomás compadrear Que se siente cantar Las rolas que te dedicaba No supiste valorar Sé que eras diferente Pero siempre ha sido igual Ya no es mi novia Pero sigue siendo mi fan Siendo mi fan Yo ya no estoy dolido, nido Quizá un poquito arrepentido y digo Que ya no seremos ni amigos Pero borracho quiso un mensajito te tiro Dime que sientes, sientes Que me hables y no te contesto y cuentes Que yo antes me moría por verte Y ahora hasta pagas boleto pa' verme Gracias por ver el video